¿Qué es el grid o rejilla dentro del DAO? Es una cuadrícula visual dentro del DAO que ayuda a organizar y alinear los eventos musicales. Se va a dividir en la unidad de tiempo que tú elijas. Esta rejilla se puede adaptar a Zoom, por lo tanto, cuanto más te alejes, más ocupará cada cuadrícula y cuanto más te acerques, pues la cuadrícula cada vez significa una unidad de tiempo menor. Esto está en el propio secuenciador y dentro del propio piano roll o editor MIDI. Si tú pones una rejilla más grande, la nota que pongas va a ser más grande. No lo vas a poder subdividir de manera automática. En cambio, si lo pones más pequeñita, pues cada nota va a ser muchísimo más pequeña. Yo normalmente la pongo en estrecha o en media. Si quieres profundizar todavía más en conceptos que tienen relación con el DAO, he creado un mega vídeo que estoy seguro que te va a dejar todo súper claro y que te va a resolver muchas dudas. Lo tienes aquí. Si en cambio crees que ya sabes suficiente sobre terminología de producción musical, vete a este otro vídeo que te va a petar la cabeza cuando veas la oportunidad tan bestia que tienes hoy día como productor musical.